Llego a, no voy a decir el nombre del entrenador, pero cuando llego a Cartagena vi allí un entrenador, claro yo estaba la primera vez que lo vivía, nos ponía ya el vídeo del rival y en los vídeos para no cansar al jugador él utilizaba esta táctica. Ponía cinco segundos, entre medias, después de dos o tres minutos que estaba, sin que te hubieses cuenta, ponía tres segundos o cinco segundos de un vídeo porno. Estaban todos los jugadores así, y lo quitaba otra vez, y seguía, seguía con el láser, el rival y tal, y entonces estaban todos los jugadores así como castores.